Carpeta tenemos esta imagen, la voy a abrir Control más sirve para acercarme a la imagen, barra espaciadora para moverme en la imagen, presiono la tecla F voy ocultando parte de las herramientas y me quedo en el modo experto de el programa tabulador, la tecla F otra vez me regresan a la interfaz como la tenía lo primero que voy a hacer con esta imagen es quitarle la información de color la voy a convertir en escala de grises y aquí me está preguntando si es lo que quiero hacer le respondo que sí aquí hay algunas herramientas, principalmente la que usamos son como los mismos atajos de Illustrator si ponemos el cursor encima de la herramienta nos aparece entre paréntesis cuál es el atajo la herramienta que voy a usar, el atajo y la tecla S es esta de aquí, es el tampón de clonar cuando tienen un triángulo estas herramientas si doy un clic sostenido me aparecen más opciones en esta versión, bueno, solamente tengo estas dos herramientas ¿cómo funciona esto? si yo quiero borrar, por ejemplo, este punto que está aquí buscaría información donde esté limpia esta parte presiono Alt que aparece como esa mirilla doy un clic y luego voy a dar un clic aquí encima y con eso puedo ir borrando aquí vuelvo a apretar Alt constantemente estoy apretando Alt aquí aquí no aprieto y entonces aquí buscaría con esta herramienta Control más acercarme y tratar de recuperar parte de esta información vuelvo a apretar Alt y le doy un clic aquí tengo un problema porque lo que voy a copiar de aquí a acá es demasiado grande y empieza a alterar un poco lo que está arriba entonces voy a dar botón derecho con el mouse y aparece esta ventana y aquí puedo cambiar el tamaño del pincel lo muevo hacia un lado y aquí veo el tamaño que tiene este está mejor doy un Enter para cerrar esta ventana vuelvo a apretar Alt aprieto Alt porque no sería conveniente por ejemplo tomar de aquí toda la información que esta parte es más oscura que esta Control Z solamente me da un Undo a menos que presione Control Alt Z me da varios Undos Control Alt Z entonces presiono Alt esta es la parte que puede estar más cerca de aquí presiono Alt y apenas doy un clic antes de volver a presionar Alt es un trabajo muy minucioso y bueno pues hay que tenerle paciencia a esto para usar pinceles pequeños y estar presionando varias veces estoy apretando la barra espaciadora siempre hay que considerar que alrededor de lo que queremos quitar tenemos cuatro opciones arriba abajo a la izquierda o a la derecha entonces ahora presiono de la derecha el fondo no es necesario retocarlo lo vamos a quitar esta parte del ojo también si presionamos Alt y giramos el scroll del mouse nos va a hacer el zoom voy a dar botón derecho y voy a hacer un pincel más pequeño tal vez de dos tenga un diámetro de dos píxeles presiono Alt control menos y todavía queda un pedacito aquí ese ya es casi píxel por píxel que hay que retocar aquí se está borrando esta línea control menos ya quedó con derecho lo hago un poquito más grande y seguimos con la parte de la cara parte de la barba aquí como una de las partes más complejas por ejemplo aquí en la ropa no hay mucho problema también se puede modificar la opacidad del pincel pero a veces no es recomendable porque me puede empezar a dejar zonas un poco más claras o también el flujo la potencia que tiene de flujo como si fuera un pincel de aire y el problema es va a ser cuando lleguemos a la cuerda que tiene de este lado porque aquí ya tenemos patrones y entonces tal vez sería muy difícil recuperar lo que tengo ahí puedo hacerlo de dos maneras puedo usar esta herramienta de lazo que es una herramienta de selección rápida puedo tomar un pedazo de aquí presiono control C luego control V si presiono la ventana F7 me voy a dar cuenta que cuando pego algo siempre lo pego en una capa nueva y lo pego exactamente en el lugar donde lo copie entonces esto está aquí simplemente tengo que moverlo y ajustar por esa posición así tendría que ir haciendo todo este pedazo vuelvo a presionar la tecla L que es el atajo del lazo verifico porque a veces ocurre que no nos acordamos que la información está en el fondo y queremos copiar algo de aquí que pues no tiene nada de información selecciono este pedazo control C, control V control Alt Z y lo va a pegar en otra capa para que no empiece a generar muchas capas lo que puedo hacer es seleccionar las capas y presionar control E esto lo que va a hacer es va a agregar todos los pedazos que voy copiando para no tener al rato 20 capas con pedacitos de cuerda cuando ya terminamos lo que vamos a hacer control 0 es un ajuste en ventana y aquí podríamos usar esta herramienta de la plumilla voy a presionar la tecla F para irme al modo experto control más y entonces con la con esta herramienta de la plumilla tengo la ventaja de que posteriormente puedo modificar o editar la posición clic arrastro clic arrastro de cada uno de estos nodos y pues esto lleva tiempo y se puede ver luego el resultado de personas que no no sé no invirtieron el tiempo necesario para que esto quedara bien incluso en espectaculares que se nota el recorte mal hecho o a veces en películas donde toman fotografías de los protagonistas donde están con otras personas y se nota que no coinciden ni con el fondo ni con las otras personas que están ahí a veces es en esta parte donde se nota eso el recorte mal hecho por quererlo hacer rápido y recuerden que en este tipo de con esta herramienta lo que no queremos precisamente es generar tantas curvas aquí di un clic donde no era pues la memoria creo que la memoria aquí debería seguir trazando todo esto por aquí estos huecos ok efectivamente la memoria entonces voy a presionar la tecla F tabulador aparecen mis herramientas para modificar los nodos damos un clic sostenido en esta parte la herramienta de selección directa y aquí puedo ajustar los nodos la otra manera de hacer esto es con la herramienta lazo hay una parte aquí lo que tracé aquí fue algo que se llama path puedo dar doble clic y ponerle un nombre contorno por ejemplo dado que si vuelvo a usar esta herramienta va a reemplazar por el nombre con la que ya tenía entonces es importante nombrarlo la otra herramienta presioné la tecla W es esta de aquí la varita mágica voy a seleccionar esto me vuelvo a ir a las capas y por ejemplo aquí si doy un clic como tiene casi la misma información va a seleccionar todo ahí está otra que es el lazo magnético que podría servirme porque esto detecta diferencia de información no lo hace de una manera muy precisa pero es una herramienta que lo puede hacer mucho más rápido ok debí ocultar aquí esta ventana si presiono la tecla Q me permite modificar esta máscara voy a presionar control más barra espaciadora y puedo usar con la herramienta de pincel presiono la tecla B botón más pequeño y entonces puedo agregar como si estuviera pintando más pequeño esta parte o con la tecla E que es borrar podría ser esto vuelvo a presionar la tecla Q aquí si quiero agregar cosas a una selección sigo con esta herramienta con Alt voy a restar este pedazo que no quiero se quedó seleccionado lo contrario bueno aquí en este caso es Shift ok ahora en Alt estoy dando clics se cierra barra espaciadora estoy apretando Alt control menos barra espaciadora y me faltarían todos estos pedacitos cuando ya termine lo que voy a hacer voy a apretar la tecla de suprimir y bueno aquí lo que va a hacer es que va a rellenar voy a cancelarlo voy a darle doble clic a este que es el fondo para que se convierta en el Layer 0 vuelvo ok ya está suprim pero aquí lo que quiero borrar es lo contrario nos vamos a Select porque esto está lo que está activo seleccionar y le ponemos invertido Shift Control Y ya selecciono el fondo y lo borro Control D queda deseleccionado aquí bueno no cuide todos estos detalles y después lo que vamos a hacer es que vamos a colorear esta imagen aquí tendríamos que separar por ejemplo todo lo que es del color lo que sea color piel voy a usar otra vez esta herramienta doble clic para que quede cerrado estoy apretando Shift aquí en un pedazo de la boca pedazo del cuello sigo apretando Shift y en generar todo lo que vaya a tener esta misma información las manos las manos es más recomendable usar la herramienta de pat y esta de acá ok ahora me voy a la imagen vuelvo a cambiar el modo RGB le vamos a poner que no pegue esas capas Don't Merge y voy a presionar Control U aquí hay una opción que se llama Saturación y voy a activar Colorize y con esto puedo buscar un tono que sea aproximado al tipo de imagen no puedo poner mucha saturación porque no se va a ver como algo real entonces debe tener como un poco de gris en el fondo esto modifica la iluminación que tampoco voy a tocar Control Z voy a presionar Control D que es de seleccionar si no hice bien mi mascarilla como fue este el caso van a aparecer como todos estos detalles y así es como iría parte por parte con la camisa la playera la faja el pantalón y la cuela que sea